Hola, buenos días desde La Habana. Del lado acá del micrófono les habla Joanny Sánchez y además estoy aquí en un jueves, mi día preferido de la semana, una jornada que ha amanecido gris, nublada y bastante fresca aquí en la capital cubana, así que tendré que ponerme el abrigo para poder abrir de par en par esta ventana 14 y no sólo asomarme, sino especialmente invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 14 de enero de 2021 aquí en Cuba. Hoy voy a empezar hablando de la moneda invisible, sí, una moneda que no se imprime en billetes ni se acuña en monedas, pero que es muy importante en la Cuba actual. Pero antes de decirles los titulares voy a pasar a servirme como es tradición en este programa, el cafecito informativo que está recién colado, echando humo, probablemente hoy se refresque muy rápido porque estamos en una habana invernal, nuestro invierno de enero en esta capital cubana y una vez servido en la taza y mientras se refresca el cafecito les comento los titulares del día. Ya les adelantaba que iba a empezar hablando de la moneda invisible, sí, privilegios y prebendas que también, también empiezan a devaluarse y a desaparecerse en medio de la crisis que atraviesa esta isla. En un segundo momento, la falta de autocrítica oficial marca la explicación que se está dando en los medios nacionales sobre el repunte de COVID-19 en Cuba y ya les diré por qué lo veo así. En un tercer momento y sin ánimo de convertir esto en una tribuna para hablar de cuestiones personales, pero lo cierto es que después de que ha ido aumentando la diatriba, el ataque contra la prensa independiente, me siento obligada a hacer un pequeño paréntesis que he titulado la vieja práctica de empujar al exilio a los inconformes. ¿Y por qué? Porque esa táctica no va a funcionar con esta servidora. Y por último, becas para jóvenes líderes sociales. Sí, anunciaré un programa de becas para cubanos de entre 20 y 35 años que tendrán los detalles por si están interesados en postularse. Dicho esto, presentados los titulares, ahora sí. Ahora sí llega ese momento mágico, especial, el mejor momento del día en que voy a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ya se refrescó un poco. La mañana, como les decía, está fresca, pero eso sí, sigue amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí y siempre, siempre necesario. Después de este primer buchito o sorbito de café, imagino que al otro lado muchos se toman un mate, un té, algunos en otro uso horario ya están quizás tomándose hasta un vinito, pero hay mucha gente también en Cuba que ni siquiera se puede tomar un café porque el producto está prácticamente desaparecido de todos los mercados. Dicho esto, los invito justamente a que pasen por las páginas del diario digital catorcemedio.com, que un grupo de editores, periodistas y reporteros hacemos sobre Cuba y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Dicho esto, me voy por la primera cuestión que titulé la moneda invisible. Ese es un concepto que me gusta porque muchas veces cuando miramos a la Cuba actual alrededor, casi siempre evaluamos la situación económica por las cosas físicas, por las cosas que se pueden cambiar o no con dinero, por los mercados desabastecidos, por el alza de los precios, pero hay algo también que se está deteriorando galopantemente y tiene que ver con esa moneda invisible que conforman los privilegios, las prebendas, la situación especial privilegiada que viven muchas personas en este país por su cercanía, su conexión al poder, al entramado partidista, al entramado militar. Y este es un tema que decidí tocar en este programa a partir de la conversación con una amiga, una amiga que durante mucho tiempo ha trabajado en una entidad estatal. No voy a revelar detalles para no meterla en más problemas de lo que ya está. Y mi amiga se sentía feliz de tener este trabajo, no porque le gustara, no por el salario que era bajísimo, sino porque cada mes a los trabajadores, a los empleados de esa entidad estatal se le daba una serie de prebendas, privilegios, una bolsa con algunos productos y bueno, pues hace ya bastante tiempo que nadie recibe estos recursos en la institución donde trabaja mi amiga. La moneda invisible, esa otra con la que se apuntalaban los bajos salarios, esa otra que también no solamente era una bolsa quizás con un poco de fuego congelado, detergente o jabón, sino que traía también ciertos privilegios como por ejemplo una vez al año poder tener la posibilidad quizás de irse a una casa en la playa subvencionada por el Estado, de recibir también ciertos privilegios a la hora de transportarse, de moverse dentro del país. Bueno, pues todo eso se está desarmando porque evidentemente las arcas estatales ya no pueden ni siquiera garantizar esa moneda invisible que se entrega como todos ustedes saben a cambio de fidelidad, a cambio de apoyo político al sistema, a cambio de pues mostrarse en sintonía ideológicamente con el poder en Cuba. Entonces cuando uno ve las señales del deterioro, reitero, casi siempre pues va a lo más visible, los mercados vacíos, la crisis del transporte, el colapso de la producción de productos básicos como el pan, de la distribución de leche, pero ¿cuánto de esto que le estoy contando de moneda invisible devaluada, de prebendas recortadas, de privilegios que se desploman están ocurriendo al interior de las instituciones, de las entidades, de las empresas estatales cubanas? ¿Quién sabe? Es difícil prever, pero cuando ya el problema está llegando ahí, cuando ya la crisis está tocando a las personas más cercanas al poder y al oficialismo, bueno, eso es una señal de, señoras y señores, la profundidad del descalabro económico que estamos viviendo. Ahora, ¿cuándo tocará esa crisis un poco más arriba? Nadie sabe porque evidentemente pues hay reservas probablemente estratégicas para la casta, para el clan familiar, para el grupo en la cúpula del poder para resguardarlos económicamente. Ellos no hacen cola, ellos no caminan por las tiendas que ayer les comentaba a ustedes aquí, que todos solo tienen agua y ron y bueno, ellos sí están en su burbuja. Pero el problema es que para mantener la burbuja también hace falta recursos. La moneda invisible necesita estar apalancada en algo y lo que estamos viendo es la caída paulatina de esos puntales, de esas zonas de confort y de esos privilegios que acomodan a una casta, a un grupo, a gente que por el momento y mientras reciba esa moneda invisible da la impresión de que está en sintonía con la ideología dominante, pero que el día que le quiten la jabita, la bolsa con fuego congelado como mi amiga, no sé. Así que sí, la moneda invisible también se devalúa galopantemente. Le está pasando lo mismo que al peso cubano. Me voy rápidamente con un segundo tema que tiene que ver con la gran preocupación de estos días junto a la crisis económica está el COVID-19 y la cifra ayer de 550 casos diarios. Estas son cifras oficiales, números oficiales. Pues esta cifra reportada este miércoles es la más alta desde que empezó la pandemia. Ha venido aparejado el anuncio con otra vez las críticas a la negligencia y a la falta de disciplina de los ciudadanos. Así que voy a hablar de ese tema, pero antes me voy a dar el segundo buchito del día, me hace mucha falta. Es jueves y hay bastante trabajo por hacer. Y después de este segundo sorbito de café, les cuento que, reitero que las cifras de ayer, que superaron los 500 casos diarios más 3 fallecidos, ha puesto a las autoridades a correr y a implementar una serie de medidas restrictivas de la movilidad en la capital cubana especialmente. Pero por otro lado, todo esto va aparejado de una lluvia, de una avalancha, de una diatriba constante contra la supuesta negligencia y falta de disciplina de la ciudadanía. Es verdad, es verdad que hay mucha negligencia todavía en las calles, pero señoras y señores, los números de ahora apuntan más bien a otras decisiones que se tomaron con la apertura de los aeropuertos a finales del año pasado. A finales del año pasado se abrieron, como ustedes saben, en las principales terminales aéreas del país y después de eso, pues los números han empezado a subir vertiginosamente hasta esta situación que estamos ahora. Pero las autoridades nunca hacen esa autocrítica. La culpa es de nosotros por aglomerarnos en las colas al intentar comprar comida, por quedarnos en un lugar a conversar. Esas son las culpas de la ciudadanía. Pero sin embargo, no se dice nada de las decisiones que se tomaron a nivel, a nivel de gobierno y que han traído parte de los males que estamos viviendo ahora. Bueno, me voy al tercer tema que les dije, que no pretendo convertir este programa en una tribuna personal ni nada por el estilo. No me gusta decir noticias de mí misma porque esto es un podcast para hablar de Cuba, para hablar de la realidad en esta isla. Pero desde hace varios días, y como he comentado también en este programa, se ha venido aumentando la diatriba, la protesta contra la prensa independiente que se hace desde los medios oficiales. Una verdadera campaña de fusilamiento de la reputación en la que, lamentablemente, me he visto implicada. No es nada nuevo. Hace 13 años, desde que abrí mi blog Generación Y y, posteriormente, hace 6 años, cuando fundé el periódico 14 y medio punto, he tenido que estar sufriendo, padeciendo este tipo de escarnios del poder, de campaña, de difamación. Y lo que voy a decir de una vez, y espero no tener que hablar mucho más de este tema, además de mi solidaridad con los otros vilipendiados en la prensa y en los medios oficiales, es que si esto es una práctica, si esto es una estrategia para empujarme al exilio, bueno, pues déjenme decirles, señores vilipendiadores, señores creadores de estas campañas de difamación, no van a lograrlo. Nací en esta isla, vivo en esta isla y espero un día muy lejano, por allá, por allá, por 100 años, esparzan mis cenizas bajo alguna mata de guayaba o de una planta de agruma en esta isla. Mientras tanto, seguiré haciendo periodismo, porque para mí el periodismo no es un trabajo, es una pasión y el combustible de la pasión, créanme, puede ser casi, casi eterno. Bueno, me despido rápidamente hablándoles de una beca para jóvenes líderes sociales y como lo escuchan, hay una beca que está organizada por líderes sociales, una organización de líderes sociales ofrece 15 becas a jóvenes cubanos de entre 20 y 35 años. Los detalles para poder postularse, pues están en la página líderessociales.org, reitero, líderessociales.org y con esto, con esto sí que me despido.